Señores, miren, ustedes se acuerdan de esto, que lo habían dicho hace un par de semanas. Viene el sorteo, el 15 de este mes, 15 de septiembre, estaremos haciendo el sorteo del Apple Watch. El que más comente a partir de este video, el que más comente, puede ser el ganador de este Apple Watch. Así que ya ustedes saben, el sorteo lo vamos a estar haciendo en vivo, vía Instagram. Así que el 15 de este mes, usted comenta. Vaya comentando en cada video que vaya saliendo a partir de hoy hasta el 15, y usted puede ser el ganador, no importa donde usted viva, eso le llega. Tenemos en vivo internacional, así que sea dueño de este Apple Watch. Solamente comentando, 15 de septiembre, estaremos haciendo un live. La hora no decimos, será sorpresa. Así que yo te sabe, comente y participe y gáneselo. Puede ser el suyo. Dos féminas que están al nivel de Karol G, Natty Natasha, Evie Quinn, están a ese nivel. Porque otra cosa, tú sabes que tienen un problema alguna persona. Sí. Que para tú ponerle que el nivel de una de ellas. No, porque mira, qué trayectoria. Yo no estoy hablando de trayectoria. Estoy hablando de talento, porque talento es más que una trayectoria. Porque muchos pueden tener una trayectoria, pero talento tienen. Ahí es donde vamos, talento tienen. No tienen talento porque son trabajados por multinacionales. Son trabajados, tienen un trozo de arreglistas, de compositores, que son los que te están haciendo a ti un artista. Pero artista tú eres. Pero en cuanto a ellas, son artistas. Tienen eso en el ADN. Entonces, no las compare con trayectoria. No le estoy quitando ni mérito ni a Evie Quinn. No, a ninguna. Pero están al nivel en cuanto a composición, en cuanto a entonación, en cuanto a letra, en cuanto a versatilidad, en cuanto a presencia. Y sería bueno que haya un poco más de fémina en el movimiento, que no sea tanto nada más varones, varones, varones. Si las féminas no son tan notables también. Hay muchas féminas. Pero no hay, por ejemplo, tenemos una farina muy buena. Durísima. ¿Qué pasa con farina ahora mismo? ¿Qué pasa con farina? Ahora mismo la única que está bien, 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 es una Karol G. Sí. Karol G. Lo que ayudó mucho a Karol G, por más que nadie... La controversia. El problema con Anuel y Jairlin. Eso le dio un boom a... Eso es lo que pasa, que muchas mujeres con mucho talento. El problema es que ahora mismo predomina... Que Anuel quiso usar eso a su favor ahora. Cuando se dejó de ella ir. Quiso hacer las mismas vueltas. No, no, no. No le funcionó. Anuel está odiado por mucha gente. No, porque lo que... Pero salimos de ahí. Seguimos como... ¿Cómo le hago? Seguimos. ¿Cómo es? Con Asmin, Handa y Daemon. Mira, quiero, quiero, disculpen que lo paro. Mucha gente se queja usted lo paró, pero... Vaya a verlo para el otro canal. Pero él dijo algo ahí muy cierto. Querido. Yo te puse en un altar y tú bajaste de ese altar. Hay veces que tú, a una mujer, tú le das el valor... Hay. ...que esa mujer se merece como mujer. Pero esa mujer es tan desgraciada que no mire el valor que tú le estás dando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiende que tú no estás... O tú no estás haciendo lo que ella quiere. No es que ella... Porque no hay que hacer lo que tú quieres. Yo te voy a dar lo que tú mereces. Es que la mujer no quiere un hombre que le esté... A la mujer le gusta el hombre malo, manín. Entonces, esa mujer nunca puede decir... A mí un hombre no me trata bien. No es que un hombre no te trata bien. Y a mí me gustan los hombres malos. Tú eres una mujer que por más que tú quieras que un hombre te trata bien. El que te trata bien, tú no lo valoras. Tú buscas a aquel que tú piensas que te va de un mejor trato, pero te está tratando mal. Pero tú estás ahí porque él puede cambiar. Pero aquel que te estaba dando lo que en realidad tú mereces, lo viste como algo insignificante. Y en este caso este. La mujer actualmente... La mujer actualmente le gustan los tigres malos. No estoy hablando de maltratar. No, ahí no voy. No, tú dices... Malos, que le sean infiel, que le hablen mentiras. Vengo ahorita y vengan pasado mañana. A la mujer no le gusta el hombre bueno. Lo ves muy mamita. No, no es muy mamita que se vuelve monótono. Se vuelve aburrido en la relación. La mujer necesita acción en su relación. Eso no es acción, eso es maltrato. No, no, maltrato no. A ella le gusta esa vaina. Es que muchos confunden el maltrato con golpe. No, hay maltrato físico. Sí. Es un maltrato físico. Le hace infiel. Le habla mentiras. La mantiene siempre con una esperanza. Pero él en su interior sabe que no hay esperanza. Pero seguimos. Está bueno ese reggaetón, loco. ¿Tú oíste? Ando con gata, pero tú te fuiste. Poca palabra. Yo no te voté, tú te fuiste. Tú fuiste la que quisiste irte. Yo en ningún momento te dije vete. Yo en ningún momento dejé diamante. Él estaba flojo en la relación. No, no, no. Él no estaba flojo. Él le estaba dando su espacio. Sí, te guarda tu espacio como mujer. Te guarda tú. Tú quieres desahogarte, desahógate. Pero yo no te voté. Tú fuiste la que te fuiste. Me ves en la discoteca con mujeres. Pero al final yo estoy triste. A mí me dieron una vez un espacio. Yo cogí hasta el sol. Más nunca. No, pues entonces ve. Ese es el problema. Porque mira. Yo opino esto. Que la relación no se puede despacio. No. Eso es mentira. No, espérate. Peleen y déjense dos meses. Pero tú sabes para qué se hace eso. Para que cada quien reflexione en sí. Sí quiero estar con ella. Sí quiero estar con él. No dedico un espacio. Ahora sí. Vamos a dar un tiempo. No. Eso es para una reflexión. A ver si los dos en realidad se extrañan. Si nos dimos un espacio. Vamos a ver si en ese espacio nos extrañamos los dos. Si yo te hago falta a ti y si tú me haces falta a mí. Ahora, si tú me haces falta a mí y yo no te hago falta a ti. Ya en ese tiempo tú me estás dando a entender a mí. Que en realidad no merezco estar contigo. Porque yo a ti no te importo. Por eso es ese tiempo. No es para que tú te desacates. Es para que los dos reflexionen. Así enrúe. Enrúe. Tranquilito. Déjame ver dónde estoy fallando. Déjame ver dónde yo estoy fallando. Es para eso. Para eso son. Entonces, me gusta este reggaetón. Este es un reggaetón de sentimiento. Aparte de sentimiento. Te está hablando de cosas cotidianas que pasan. Porque muchas veces. Una vez yo discutí aquí en un podcast de DJ. Que aquí el cliente no escucha letras. Escucha ritmo. ¿Me entiendes? Pero si muchas veces tú te pusieras a escuchar la letra de un reggaetón. Tú pudieras entender que no es solamente ritmo. Hay sentimiento. Hay sentimiento. Claro, claro. Hay sentimiento. Pero aquí. No solo aquí. En muchas partes. No te escuchas letras. Yo mismo. Yo no estoy diciendo. Te escuchas. Te escuchas. Ahora yo voy a criticar a los DJs. Quien cura este vacío y todo mi sentimiento. El plan era olvidarte. Pero no hay tratamiento. Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento. El plan era olvidarte. Pero no hay tratamiento. Y aquí sigo susurrándole tu nombre al viento. O sea, ya está despechada. No. Es normal. Ella está diciendo. Oye. Quiero olvidarte. Pero no puedo. Porque muchas veces son tantas las cosas bonitas. O sea. Ella pasó una costumbre con él. No es una costumbre. Hay cosas. Porque por más que tuve una relación. Las relaciones muchas veces se acaban por problemas entre ambas parejas. Pero hubieron muchos momentos lindos. Hubieron muchos. Y hay veces que tú haces tan buena conexión con esa persona. Que cuando tú te dejas de ella. Tú te preguntas. Pero también. Pero qué pasó. Y olvidar no es fácil. Y más si se trata de una persona que en realidad tú amaste. Para tú olvidar una mujer. A los tigres míos. Búsquese otra de una vez. Haga triología. Que le mame en su tetica. Y un sin número de cosas. Tú estás hablando mierda. Eso es verdad. Tú estás hablando mierda. Un clavo saca otro. Mentira. Eso es mentira. Yo he visto muchos clavos decocotándose por sacar otro. No, no, no. Bueno. Mentira. No, porque hay cosas que uno se desespera. Ningún clavo saca otro clavo. Eso lo inventó un despechado. No, llévate de mí. Eso lo inventó un despechado. Mi hermano, si usted está con una pareja y usted en realidad la ama, se va. Usted le extraña. No, no. Entre ese tema conmigo que va a perder. Vamos a seguir. No. Va a perder. Va a perder. Va a perder. Es que tú no te enamorado. Sí. No. Güey. Sí. Usted no se enamoraba entonces. Sí. No. Sí, sí. No se enamoraba. Feo. Entonces el día que tú te enamores, tú vas a entender eso. Marín, yo me he enamorado. Yo soy el hombre que más se enamora. De verdad. ¿Tú sabes las rosas que yo regalo? Hablando así. Ah, pero oye ahora. Tú sabes los detalles y mamí. Pero puede ser que tú hagas eso para conquistar. No, siempre. Para conquistar. Siempre. Para lograr el objetivo. No, no, no. De estar dentro de sus mieles. De estar dentro de sus labios carnales. Dame el favor. Escúchame. El objetivo del hombre es. No. Rosar carne con carne. Oye, da puñalada de carne. Mentira. Ese es el objetivo cuando el hombre no quiere nada con una mujer. Mire. Si nos vamos desde el principio de la creación. ¿Qué? La mujer es una ayuda egónea. Tú ves ya. Por ahí no nos vamos. Vamos a continuar. No nos vayamos por ahí. Oye, salió. Ahí viene la que tú dices que ha usado tú. Anda, musica. Apretado. Dura. Apretado. Apretado. Yo pensé que en un botón aquí para darle. Yes, 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 yes. Te pusiste a difícil para tu amor. Que se que me vuelva a preguntar. Dura, coño. Aunque no te gustes. Si te estoy a llamarte. Bebe, para mí estás un poco tarde. El fuego se apaga. Dale, Handa. Sí. Súbete, súbete. Vamos a un pie que para donde vete. Una vez más yo quiero verte. Y que vuelva a mí la suerte. Mira. Eh, Handa está linda. Escúchame. Antes de tú hablar de Handa o de Asmin, cepíllate la boca. Ok. Para que no hable mierda. Un clore ahora mismo. Dale. Handa canta bacano. Canta perfecto. Si un productor la agarra. Escúchame. Dime. No, yo vine a discutir hoy fue. Oye. Si un productor la agarra. Yo no discuto. Y yo vine a discutir. Y le dice. Dale por aquí. Subo en escala. Y la pone en señal a cantar melódicamente. Ella te canta. Una Becky. Una Shakira. Ella te subió. ¿Y qué? La pone así a cantar. Oye. Le rola. Le rola. Le rola. Oye. La pone a cantar bacana. Tiene auto. O sea. No. No le vamos a echar la culpa a Autotune. Es novata. No. No. Ella es novata. Sí. Está novata. Sí. No. Porque tuve un talento que venga por ahí. Sí. Señores. La sombra está diciendo. Que Handa Music. Es una novata. Está novata. ¿Sabes por qué está novata? Porque si ella hubiera dicho. No me le pongan Autotune a nada. Y déjame. Que no. Pero tú vas a decirme. Que tiene Autotune ahí. Sí. Tiene su. Tiene su arreglo. Tiene. No. Oye. No lo tiene alterado como la peruanita. Pero tiene su arreglo. Claro que sí. Pero no estamos en contra de eso. Eso está perfecto. No. Es que no lo tiene. No. Está bien. No te poniendo donde no hay. Espérate. Maldito huevero. Pero déjame decir mi comentario. Señores. Huevero. En Dominicana. Una persona que hace. Mete mucho la pata. Y le decimos que pone huevo. Y él. Hace mucho error. Él tiene una grana. Pero déjame yo decir mi comentario sobre ella. Que yo iba a decir el comentario. Bacano. Sucede. Que ella. Con ese talento que ella tiene. Tú dijiste lo mismo que ella es novata. Espérate. Novata. Porque yo. Mi comentario. Iba especificado. En qué. Alta gama ahora. Sí. A ella es novata. Y con ese pequeño talento. Espérate. Pequeño talento. Porque cada día nosotros. Los artistas. Desarrollamos. Un día más. Es como dice Cancelbero. Todos los días del mundo. Nosotros somos diferentes. Al de ayer. Nosotros nunca vamos a ser igual. De que. Yo soy igual que ayer. Hoy. Todo el mundo es diferente. A cada día. Y ella. El senovata. En el sentido. Hablando. Profesionalmente. Ella se reúne. Una Becky Gee. Una Carol Gee. Una. Una. Una fémina de esa alta gama. Adivina. Van a tener que enseñarla a ella. Sí. ¿Sí o no? Tú sabías que. Mientras más tu bata. La mía es la magia. Pero. Pero yo te estoy diciendo la real. Tú te hiciste un embarazo. Escúchame. Cuando ella. Ahí que viene el punto ya. Cuando el productor. La enseñó. La acostumbró. Es como bebe leche. Él canta ahí. Tú y autotune. Por pila. ¿Qué tiene que bebe leche en esto? Porque él sin autotune. No se encuentra él. No se encuentra. Entonces. Pero. Si bebe leche. Pero ella. No. Ella canta bien. Ella tiene buen tono de boy. Ella no es. Sí. Pero se la arreglan bacano. Baby. Becky G. O Carol G. O un sinnúmero de artistas. Féminas. Te estoy hablando. Como un ejemplo. La. 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 La materialita. No. Meli Mel. Meli Mel no usa autotune. ¿Cómo lavo de ella? No usa autotune. Por eso mismo. ¿Cómo lavo de ella? Cuando ella te canta en un live. Nítida. Boom. Como la. La. La mujer de DJ Sammy. Rosemary. Durísima. Entonces. Pero. Ella. Pero. Pero. Ella no lo usa. No. No. Pero escúchame. Cuando el productor. Le me. Tú eres muy machista. No. Ese machismo. No. No. Cuando tú escuchas una fórmula cantante. No. Está linda. Es que está linda. Porque tú no hablabas así. Porque todas las voces arreglan. De Vincent. ¿Por qué tú no hablaste así de él? ¿Por qué tú no dijiste así? Vincent Camona. No. Del artista. Él tiene autotune acelerado. Ahora tú lo. No. Él no tiene autotune tampoco. Él tiene también. No. Tu voz está arreglada. Que le den cierto arreglo en la producción. Eso no significa. No. Porque eso es normal. Claro. Eso es normal. Hasta los más grandes artistas del mundo. Claro. ¿Y la autotune no lo usa? No. No autotune. Sí. Lo usa autotune. Sí. Atachado blow. No me temen. Estoy hablando acá. Tú quieres decir que Asmín también está usando autotune. Sí. Pero no lo está usando como la. Como Handa. Peruanita. No. Ella. Asmín no estaba. Era Handa Music. Yo creo que Asmín también estaba en Peruan. Si no me equivoco. Tengo que volver a la ver. Porque no me acuerdo. Pero como quiera. Ninguno la doy. Handa Music es la Peruanita. Le alteraron demasiado su voz. Porque ella tiene una voz. Oye. La voz de ella es cálida. Pero. Pero. Puede ser. Puede ser que pusieron otro efecto que no sea autotune. Lo. Ya. Ya te pasaste ahí. ¿Qué efecto le van a poner? Puede ser. ¿Qué efecto? Esto es un mundo. La voz se escucha hasta ahorita. Hasta con Reven. Esto es un mundo. Esto es un mundo de tecnología donde las cosas pueden variar ya. Estamos en el 2023. Pero no tienen autotune. Y deje ese hate. Deje ese machismo. O sea. Deje ese falso machismo. Porque dentro de ti hay un hombre que en realidad se preocupa por las mujeres. Sombra de la mierda. Yo también me preocupo por ella mucho. Pero en este caso. Porque. Seguimos. No. Sí. No. Sí. Sí. No. oye el plan era olvidarte pero no hay tratamiento y aquí sigo susurrando tu nombre al viento y dime como le hago si aun yo te tengo dentro quien cubre este vacío y todo mi sentimiento el plan era olvidarte pero no hay tratamiento y aquí sigo susurrando tu nombre al viento dime dime esto es un reggaetón oye aparte de que es un reggaetón melancólico de discoteca de que no te he olvidado de que todavía llevo el aroma de tu piel dentro de mi piel es un reggaetón para tu disfrutarlo en la discoteca heavy brinda mandale esa botella llávele la botella aquella que esta en la esquina y dile que escuche esta canción no esta linda esta bacana la canción oye esta es una canción que tu se la puedes dedicar a quien sea que tu no la olvides no le estamos quitando los méritos pero estamos hablando algunas cositas que podrían en un mañana no todas las despilas mierda ella lo que tienen que decirle al productor no me le metas a totum no me le metas demasiado efecto a la voz déjame la voz más natural atento asmir vincent y janda la sombra ajá si yo esta diciendo que sus voces en este tema como le hago son con autotune o sea que están pasadas de trabajado no hay que trabajar demasiado tanto para mi este un tema que tu se lo puedes dedicar a quien sea a quien sea tu se lo puedes dedicar a tu lambonería que es pechanga primer patrocinador de aquí de la plataforma vuelvo y digo si usted quiere una personalización ay en una taza en una gorra o equipo deportivo es pechanga esta bacana esta bacana no esta la cualidad esta bacana la calidad esta buena esta buena la calidad si no se ha roto en este caco eso es lo que tu quieres decir si no se ha roto en ese caco yo no he dicho eso yo no he dicho eso así que ustedes saben vayan al canal de asmir y escuchen este tema como le hago muy bueno así que se lo recomendamos si esto es dj lo reacciona